¡Qué lindo Campeche! ¡Qué buena parodia, campellano! De verdad que cada día trabajas mejor y cada día tu parodia se vuelve, aparte de un entretenimiento para el hogar, se vuelve algo informativo para el oyente. ¡Qué lindo Campeche! Hoy estamos desde la casa de un gran patrocinador de nosotros, que nos está ayudando a desarrollar esta gran idea con esta gran voz que usted escucha. Ese es Javier Cantín. Hoy vamos a jugar, usted lo que tiene que hacer es llamar y decir en uno de los grupos que él cantó, en uno de los grupos que él estuvo, que él estuvo cantando e interpretando estas lindas piezas. Demoleo volumen, Yasmín Alfaro, mi directora de sonido. Linda interpretación de mi amigo Javier Cartín. Hoy estoy desde Mueblería RG, en Paso Ancho, donde lo estamos esperando a usted, mi amigo. A usted ama de casa, a usted mi amigo taxista, a usted que está en su labor cotidiana. Es importante que usted sepa que Mueblería RG quiere que su bolsillo, el dinerito, le rinda más. Tenemos apartados a seis meses, oiga, apartados a seis meses. Tenemos tasa cero con el Banco San José, tenemos crédito con Banco Nacional y tasa cero con Proamérica. Aproveche para el Día del Padre, venga a hacer sus compras aquí, donde su dinero vale más, donde le va a rendir más su dinero, aquí en Mueblería RG. Con la voz de Javier Cartín, Yasmín Alfaro le sube al dial para que lo escuche usted. Ella está totalmente comprometrada en lo que estamos haciendo. Y mi amigo está ahí cantando. Sí, estamos aquí desde Mueblería RG con la voz inconfundible del señor Javier Cartín. Ya usted y díganos, por favor, uno de los grupos en los que él, esa voz extraordinaria, estuvo laborando, estuvo dándonos esa historia musical, a la cual le vamos a rendir homenaje gracias a la Mueblería RG. Oiga, mi amigo, en Chiraca Stinkhouse, el 2 de junio. Lo estamos esperando a usted para que llegue a disfrutar de una cena, 15 mil colones de entrada con una copa de vino allá en Chiraca Stinkhouse. Y el dúo, Jorge Javier, el dúo con Jeffrey y Javier Cartín. Extraordinario. Una noche, una noche romántica, una noche bailable allá en Chiraca Stinkhouse. Métase en el Facebook para que usted sepa lo que es Chiraca Stinkhouse. Y muy importante también informarle de todo lo que estamos haciendo, recuerde que siempre estamos todos los martes en el Casino Fiesta buscando su voz. Su voz la buscamos todos los martes en Fiesta Casino. Ocupamos Cantantes de Karaoke. Recuerde que el 20 de septiembre alguien se lleva los 300, los 200 y los 100 dólares. Aparte de que se lleva el disco, la pista original grabada para su tono de voz y un video profesional del señor William Núñez. Así es que los estamos esperando para que usted siga con nosotros en el Campeonato Nacional de Karaoke. Ya estuvimos este miércoles, entregamos la pantalla de Azteca Bar Karaoke, donde estuvimos en una gran final. Y ahora también le informo a mi amigo que estoy en Occidente, allá en San Ramón, en Los Ángeles, en mi rancho. Y para que usted sepa que es un Campeonato Nacional de Karaoke, vamos hasta La Fortuna, allá a Bar Magic, donde lo estamos buscando su voz. Este 4 de junio, 4 de junio, se van los 250 mil colones y los 150 mil colones que está dando esta sede. Recuerde que queremos estar en su bar, queremos estar en su cantón, en su provincia, en su distrito. Somos el Campeonato Nacional de Karaoke. Le recuerdo las ofertas rápidamente. Un comedor de cuatro sillas en Pino, más un juego de sala, antes en 320 mil colones, ahora en 205 mil colones. Recuerde también, ropero de dos piezas RG, antes en 180 mil colones, ahora en 125 mil colones. Una cama matrimonial en Pino, más un colchón ortopédico matrimonial, antes en 260 mil colones, ahora en 160 mil colones. Y un trastero micro a la cena blanco con router de un metro veinte, antes en 210 mil colones, ahora en 140 mil, 49 mil novecientos. 149 mil novecientos. Lo estamos esperando, mi amigo. ¿A dónde? 50 metros al norte, aquí en de la Rotonda de la Guacamaya. Aquí está Mueblería RG, patrocinadora de este lindísimo concierto con el señor Javier Cartín, el 2 de junio, en Chiraca Steak House. 15 mil colones en la entrada, con derecho a cena en bufet y una copa de vino. Lo invitamos a estar con nosotros, con Javier y Jeffrey, allá en Chiraca Steak House. Seguimos con más deparaturando, siguen mis compañeros, pero antes de mis compañeros, siguen los comerciales. Hoy solo pensaré en ti.